Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenido a Canal Puebla. Ante la proximidad de las elecciones en 14 estados de la República Mexicana, el domingo 7 de julio, el secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chón, tiene prevista una reunión con los 14 mandatarios allá en la Ciudad de México. A esta reunión, en la capital de la República Mexicana, han sido convocados también las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. El PRI no ha incurrido en campañas negras en esta contienda electoral, dijo el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Samuel Aguilar. En una declaración al periódico La Jornada, este funcionario partidista dijo que solo han respondido a las estrategias de desprestigio de sus adversarios, sobre todo el Partido Acción Nacional. Mientras tanto, en Puebla, manos anónimas inundaron calles completas con propaganda denigratoria en contra del candidato del Partido Acción Nacional, del PRD y de nueva alianza presidente municipal, Antonio Gali Fallad. Te voy a dar cinco razones para no votar por el candidato panista y enumeran una serie de cuestionamientos en contra del gobierno en curso. Este saludo en la Ciudad de México está prevista la 35 Marcha del Orgullo Lésbico Gay, un performance gigantesco que pretende congregar a unas 50 mil personas. A diferencia de otras ciudades de nuestro país, en la capital de la República Mexicana, como parte del comité organizador, participa el gobierno de la Ciudad de México. Ha dicho acerca de esta manifestación anual que se trata de una expresión pacífica, familiar y colorida. Lo dejamos con las imágenes espléndidas de la cuenta en Twitter, webcams de México en donde consigue seguir la ruta de la luna llena que por momentos parece esconderse en el cráter del Popocatépetl, Don Goyo. ¡Gracias!